Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios los míos Déjame que me crea que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Si algún día viera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera Siempre sería Qué bonito sería Jugarse la vida Probar tu veneno Qué bonito sería Arrojar al suelo la copa batía Déjame estar No parte y soñar contigo ¡Bravo!